Y quiero todo el mundo haciendo paz, haciendo paz, haciendo palmas Dicen que cuando uno se enamora, vuelan las rosas y que nunca más se llora Dicen que todo es felicidad, pero no dicen la verdad, porque un amor de un año muere en una hora Lo que nos jodió fue la distancia, querer de lejos es amar con ignorancia Sabes que te llevas la mitad, mi corazón a la mitad, te lo confieso aunque ya no tenga importancia Y lloraré, 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 aunque no te des cuenta Que yo te amé, que te amé, que te amé, mucho más que la cuenta Bésame bonito, que esta despedida dure otro poquito Dime, te amo, que yo lo necesito, te necesito ¿Cómo se va a acabar un amor, un amor que era infinito? Bésame dos veces, dos besos que me sortó en el país No tardes tanto que ya que si amanece, te necesito Hoy te termino un amor, un amor, un amor que era infinito Yo sé que te va, pero quédate otro ratito Y bésame bonito Y lloraré, 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 aunque no te des cuenta Que yo te amé, que te amé, que te amé, mucho más que la cuenta Bésame bonito, que esta despedida dure otro poquito Dime, te amo, que yo lo necesito, te necesito ¿Cómo se va a acabar un amor, un amor, un amor que era infinito? Bésame dos veces, dos besos que me sortó en el país No tardes tanto que ya que si amanece, te necesito Hoy te termino un amor, un amor, un amor que era infinito Yo sé que te va, pero quédate otro ratito Y bésame bonito Te doy un mambo muerazo, che ¡Vamos! ¡Vamos! Bésame bonito, que esta despedida dure otro poquito Dime, te amo, que yo lo necesito, te necesito ¿Cómo se va a acabar un amor, un amor que era infinito? Bésame dos veces, dos besos que me torturan varios meses No tardes tanto que ya que si amanece Te necesito Hoy se termina un amor, un amor, un amor que era infinito Yo sé que te va, pero quédate otro ratito Y bésame bonito ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!